... ... Cada 24 horas Pero Igual pues en una hora pues tampoco pasan todos Pero la búsqueda es Que nosotros debemos meter más presión Y nos hemos estado presionando también A empresas privadas de que ellos Llamen al paro nacional El paro nacional significa que manden a cerrar sus empresas Que los trabajadores los manden a fortalecer Los tranques, a fortalecer Las marcas, porque todos debemos de estar Metidos en esta cuestión. Primero Juanita es la vicecoordinadora Del movimiento cofesino Recomendárselas también que Ella pues ha sido nuestro brazo derecho También en esta zona, igual que Don Prey que es de acá, también por acá Me acompaña Lener Que se me hizo también este río San Juan E integrante del consejo nacional Emilia que está por allá también La hija Juanita Ella es comunizadora del movimiento campesino Y este... Ahí venimos... Aquí tenemos a Lener Te escucho Hasta el momento, bueno, estamos haciendo la lucha O sea, nosotros estamos siendo cuestionados por el gobierno Pero aquí estoy a pie del cañón ¿Qué espera la empresa privada? Ya ustedes que estén más cerca de ellos Ya para producirse O sea, ya nosotros De hecho el gobierno lo está subiendo Pero la empresa privada Eso es lo que pasa con la empresa privada Bueno, de hecho El paro se está haciendo a través de los plantones Pero como les decía La empresa privada no ha tenido los huevos Para llamar al paro nacional De que no todos los de la empresa privada Están conscientes con la lucha de nosotros Algunos están nada más haciendo números Que no quieren perder más recursos económicos Nosotros no queremos perder más vidas Por eso estamos acá Lo que nos han dicho nosotros la empresa privada Es que no tienen, digamos Ni siquiera el 50% De los empresarios Para que pueda cumplirse un mandato de ellos Porque la mayoría Periodicamente están pensando solamente Los recursos económicos Pero también han dicho que no lo descartan Que en cualquier momento se va a dar Creemos que con estos plantones Que estamos haciendo Por ejemplo, aquí la Panamericana Si nosotros logramos acerrar Las 24 horas totalmente Centroamérica Tienen que presionar a este gobierno Porque aquí Todos sabemos que es Y eso es muy importante Que lo podamos hacer Sabemos que sí Hay fuerza para hacerlo Porque no solamente están acá Ya vemos que Sobre esta Panamericana Hay alrededor de Como 8 tranques Y esos tranques Prácticamente Los fortalece a ustedes también Ya hasta este momento Ya hay casi 80 tranques A nivel nacional Ahora aquí ustedes tienen Por ejemplo Cairo está en el grupo de WhatsApp Donde está la comunicación En todos los tranques A nivel nacional Igualmente ahora Los muchachos que están Por Granada Que nos acompañan también Y ellos pues también Van a estar en la misma Comunicación con ustedes Lo que sí queremos Es que ustedes también Tengan la comunicación Con los tranques vecinos De alguna forma Que lógicamente Se puedan apoyar En casos de emergencia Que atacan al uno Si el otro tiene la capacidad Puede apoyar El otro apoya al otro Yo he estado viendo Digamos la organización En Riva Un poco debilitada El asunto es que Cuando nosotros nos quedamos A hacer los tranques Hasta medianoche Hay mucho apoyo De medianoche Al amanecer El apoyo Es súper raquítico De la mañana Hasta el mediodía Casi no hay presencia De ningún tipo De organización De lo que se supone Que hay organización En Riva Entonces yo quiero Alertar A ambos Digamos Los que estamos presentes Y ustedes Que están manejando Esta situación Ver la forma Como nos tenemos Que abocar Para que hayan Reemplazos Porque últimamente Nos vemos Las mismas caras Los que amanecemos Y al final No tenemos Una reposición De digamos Ya estamos casi En la última Hora de agotamiento Ya no vamos a saber Cómo nosotros Vamos a continuar Tranques Continuamente Para el futuro Si nosotros No estamos viendo Ningún relevo Pues esto lo digo Para todos Mis hermanos Los felicito A todos A todos Los que están aquí Los felicito Pero una organización Si no tiene el apoyo Humano No sé cómo Nosotros Nos podríamos Organizar mejor Ese problema También lo tenemos En Granada De las 12 de la noche A las 12 del mediodía Son dos, tres Que se quedan Y el tranque Y el tranque A veces queda en manos De los vagos De los borrachos Y hemos tenido ese problema Y es un problema interno De nuestra organización Que nosotros tenemos roles Pero los chavalos Como todo es voluntario Todo es voluntario Y no hay la disciplina Que tiene el frente Que ahí las órdenes Se cumplen Entonces tenemos ese problema Y lo estamos tratando Pero ese problema A nosotros en Granada Igualito La gente se va a las 12 Y a las 6 de la mañana Hay dos chavalos Uno en cada pasada Si estamos iguales Pero eso es organización Organización Que yo estoy viendo Que al final Es una organización De papel ¿Por qué? Porque se dice Digamos No más dictadura Se dice No más Danielismo Democracia Sí, pero hermano De esta manera No veo una organización Sólida Veo una organización Mucho, mucho Para tener Una organización ¿Por qué no se pueda? Porque las personas Que están O ya descansaron Y se van temprano No llegan A arreglar el tranque Tal vez por el sol O eso Están abajo de sombra Eso podemos De los lados Deberíamos Lo que aquí Al final Lo que quise decir Es que nos vamos A quedar descelebrados Unos cuatro Y todavía No miramos Al resto De apoyo Que esté listo Para continuar Un relevo Eso era lo que quería Decir en realidad Bueno, le agradecemos Muchísimo Nosotros tenemos que irlo Porque todavía Tenemos otra reunión En el camino Y la gente Disculpe Mire, yo quiero saber Algo acerca del grupo ¿Quién es el organizador De todo esto? Yo no lo conozco No me la orden 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 Ahorita No me la orden No me la orden No, es que no Ellos también Están metidos en ellos Ellos también Están en la lucha Todos están muy bien Te vamos a ver Para que se sentan En la directiva Sí Como vos Como le has dado Respuesta A los camioneros Dejame hablar Hablo pues Que lo venga No me la orden